Levanto la mano del cielo conmigo, dice el Señor levanto mis manos, aunque lo tengas fuerzas, aunque tenga mis problemas. Corvíralo con tus labios. O el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tengas fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas me dan. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Abre los foros. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas mil problemas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. En fuego, cuando levanto mis manos, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando empiezo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una unción que te hace cantar. En fuego, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando empiezo a sentir una unción que te hace cantar.